Manito, ¿cómo es eso de que ella puede tener otra novia aparte de usted? A él le gusta el pan con pan. Sí, yo le dije la boya porque nosotros hablamos ya. No, no se meten en eso que nosotros ya sabemos. ¿Usted hace cuando viene hablando con Yolette? Hace tres meses. ¡Ay, Yolette! ¡Ya ve! Manito, ¿y cómo es eso de que tú permita que ella tenga tres novia? Los hombres no hay todas cosas. Así como usted, no permite que yo esté con Marija junto, que ella me busque. Estamos diciendo porque está cogiendo. Manito, ayudo, ¿qué supone que lleve el cuello? ¿Para qué está eso? ¿Eso supone? No, porque si es así, tú a la mujer tiene que trabajar adelante. No me trazas más, que te la hizo él. A ver, vamos. Bueno, mire, aquí estamos con un... hemos dicho, con unas paredes que están en una política toda extraña. digo extraña porque primeramente me tiene muy confundido confundido muy confundido porque me mire un vídeo de que supuestamente era una broma que nacerle amarillo pero no sé si se salió del control o ya teníamos pero suyo y otra cosa hermanito como eso de que ella puede tener otro no aparte de ustedes porque nosotros no se meten eso que nosotros ya sabemos porque me dan el cuerpo amarillo es que se supone que va a ser una broma y eso no lo he hablado con leo y no estaba en esto el beso en el cuarto porque eso no me gustó y después de que el vídeo no me gustó bueno entonces aquí vamos a aclarar varios puntos primeramente o sea una pregunta para ustedes cuando viene hablando con John Legge le digo hace tres meses por qué te hablamos de eso pero como amigo normal como amigo después déjeme hablar tenemos dos meses hablando normalmente así se dice y que estamos hablando ya serio como que y usted bien como de del mundo o sea como así se dice con la pulga pues que con él ya hemos aceptado una cosa que yo se encuentre que usted la mochila de que se lo se cuentan muy difícil bueno bueno entonces eso es que eso es que no no es una broma pero como pero es que no permite que yo se comaría junto que ya me busque en el cuello y ocho para que tener en el cuello y porque Ah, pues un hombre de maría. ¿Por qué? ¿Qué te gusta eso? ¿Por qué la hace por reclamar? No, no, porque porque hagas la nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? No me ha cerrado. ¿Estás viendo, no? ¿Estás viendo, no? Te apure a decir, y me cierre el approllismo. ¡Ah, estándate! A ver, me acuerda que los saca que... ¡Ah! Sí, 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 sí. A ver, a que ha Effects cerrado. A ver, a ver. ¡Pero, peres! ¿Y por qué reclamar? ¡No, no, espera! A ver, a ver, si querés lo que vas a ver. y y y y y y y a Ok, calmémonos, calmémonos, porque esto se va a salir de control. Oiga, esto aquí está raro. Ya, ok, yo creo que ninguno de ustedes se debe enojar, porque aquí, de esta manera yo no le hice la primera vez. ¡Ese es raya! Porque, mirad, 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 mirad. Bueno, ya está todo calmo por aquí, ok, ok, ok. Pero yo le quería hacer una pregunta, madre. Ajá. ¿Qué pelo te lo llevó a que terminara con María y estuviera con ella? La verdad, o sea, María es muy maura, la verdad. Entonces por ok... ¿Cómo es que me va a ser? ¿Vos sos madre? ¿De qué no te desechaba? No te desechaba. Entonces, ella la va a hacer mejor también. No la vas a tener con la cama y no me lo haces. No me lo haces. ¡No la va a ser! ¡Por qué no me lo haces! ¡Por qué no la vas a hacer! ¡Ahora, qué no vas a hacer! ¡Toma, empieza! ¡No, suélteme, suélteme! ¿Está abierto, no? ¿Está abierto?